No quiero pifiarla al término exacto que me dijeron, pero muñecos de crochet. Se ríen más, Latón. ¿Por qué? ¿Qué está pensando? ¿Se dedica a eso? ¿La cuerda de algo? ¿Se dedicaba a eso? No, no, no tengo ningún... Digamos, es una buena descripción la que está haciendo Manu Joves. Esto es así, las cosas funcionan así, por ese tipo de coincidencias, no por cosas muy sofisticadas de la política. Cae bien, cae mal, tiene compatibilidad, ¿no? Adelante o afuera. Lo que está diciendo Manu Joves, Cacieres hace rato que está impugnado, pero Marra también. Por más que le quisieron dar una salida honorable, que lo sacaron como jefe de bloque. ¿Y por qué le hicieron eso, Marra? Te voy a decir, porque tiene altísimo perfil social. Si vos querés andar bien con Milet y con Carina, tenés que tener un perfil social político bajo. Si vas desarrollando cosa propia... O sea, no tenés que ser popular. No tenés que tener desarrollo online importante. ¿Y por eso Villaruel es un problema, por ejemplo? Lógicamente. Absolutamente. Es más, Marra le dieron simbólicamente un cargo... El Consejo Asesor. ...de un cargo que no existe. Integrante del grupo de asesores de la nada. El gran problema lo va a tener Marra cuando tenga que renovar su banca en la legislatura, el año que viene. Un gesto de Carina Millet, en ese sentido, en los últimos días, en las últimas horas, te diría porque lo que hizo Carina Millet, como nueva gran armadora, estratega electoral, pensando en 2025, fue crear, armar, fortalecer la libertad avanza Ciudad de Buenos Aires. Esto es una buena noticia para Ramiro Marra, que con su partido quería jugar políticamente ahí, para Oscar Sago del Mida, quien, por cierto, Carina Millet quiere correr de la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí, que falló la semana pasada, pero va a intentar otra vez, ¿no? Sí. ¿Ya dijimos lo de la gerente del hotel? Sí. No, faltó un integrante, ¿eh? Ah, hay un integrante más cortito. Dos personas más en el círculo. Gladys Umenuk, que es la que hoy dicen la dueña de la motosierra en Olivos, subsecretaria de Coordinación Administrativa. Y está, ahí está, Roxana Coso. ¿Cómo la conoció? Era la gerente del Hotel Libertador. De hecho, irá con... El hotel... Este es el hotel de Elstein, ¿no? Donde él se alojó durante mucho tiempo. El hotel donde hizo un búnker de campaña y donde estuvo viendo, incluso los primeros días siendo todavía ya presidente en funciones. Claro, un montón estuvo. No solamente presidente electo, sino presidente en funciones. Tejió un muy buen vínculo Roxana Coso. Sí, que también son razonables. Ahí está, lo dice ella. Mira, momento histórico en nuestro querido hotel. Feliz de ser parte de este gran equipo. Ahora pasó. Ahí está. Acompaña permanentemente esta semana por un gran forzizos. Mireia llegó acompañado de este grupo de personas. Entre ellos estaba la gerente del Hotel Libertador. Gracias, Manu. Muy bien. Queremos hablar de economía. Lo queremos hacer con Carlos Malatón. Te voy a hacer un cortecito más. ¿Ya mismo? Bueno, pero... No sé si... Ya. ¿Y el pronóstico de Malatón? ¿Vamos bien? ¿La vemos o no la vemos? Ay, dale, quedate ahí. No volvemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!